¿Cómo es difícil dar una conferencia, una charla después de tan buenos disertantes? Mi punto de vista acá que yo quiero proponer es más bajar a tierra algunos de estos conceptos que ellos mencionaron y expresarlos como los veo yo, principalmente desde mi vida, desde la empresa que tengo, para dar un poco más de contexto y que entiendan con qué tipo de personas trabajo a diario y qué tipo de empresa tenemos. Básicamente, como dijo, yo soy ingeniero informático de Litua, empezamos la empresa hace dos años y dos semanas, ¿se escucha? Empezamos la empresa hace un poco tiempo, básicamente hoy en día somos 17 personas, de las cuales la persona más grande tiene 30 años, así que somos todos íntegramente millennials, o sea, es una empresa creada por y para millennials y también muchos de los clientes que tenemos son fundamentalmente millennials, eso se debe a qué tipo de empresa somos. Básicamente, como pensarán siendo ingeniero informático, junto con mis socios lo primero que pensamos es hacer una empresa de tecnología, particularmente tenemos un producto tecnológico que trabaja con grandes anunciantes, trabajamos en la industria del marketing online, trabajamos con grandes anunciantes y con grandes agencias, básicamente lo que hacemos son, dada cualquier tipo de información, que se puede venir en distinto tipo, a nivel más macro, nosotros generamos outputs creativos personalizados y dinámicos, puede ser una imagen, puede ser un video, puede ser una animación, y esto es transferido en distintas redes publicitarias, publicitarias o de otros tipos, realmente ustedes pueden ver, si se meten ahora en Clarir, en Infobab, en La Nación, van a ver anuncios que fueron generados a través de nuestra tecnología. ¿Qué hacemos a través de esta tecnología? Básicamente, con anunciantes que son de retail o de e-commerce, hacemos que ellos puedan vender más y hacer más eficientes su pauta publicitaria digital, por eso está muy relacionado con los millennials también, a quienes el end user final, porque son la mayoría millennials obviamente, y también para el usuario final, la idea es tener experiencias más personalizadas, menos intrusivas y más relevantes, con el cual se genera una mejor experiencia de uso y no se genera algo tan molesto por ahí en la publicidad online, digamos que, si uno lo piensa, es lo que mueve internet, ¿no? Básicamente, internet, el modelo publicitario fundamental de internet hoy en día, por más que a uno le guste o no, es la publicidad digital, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros empezamos, 103 ingenieros informáticos, millennials, empezamos a construir una empresa íntegramente formada por millennials y los valores que nosotros compartimos con todos los chicos son todos bien, bien, teniendo en cuenta la generación que somos nosotros, entonces me gustaría compartir primero algunos conceptos que yo pienso centrales, muy, muy alineados en lo que dijeron Gustavo Vidal en función de lo que son los millennials y que les interesa y muy expresado también desde mí, mi opinión y mi forma de ver las cosas, y también algunas dinámicas que nosotros tenemos en esta empresa que es muy, muy joven, esta empresa de por sí, de cómo hacemos para solidificar y cómo aprovechar y cómo tomar como ventaja esta característica que nosotros tenemos como millennials y no como algo en el momento, que pienso que muchas empresas lo toman y mucho más lo deberían tomar para que se evite esta brecha generacional. Obviamente, brecha generacional nosotros en la misma empresa no tenemos, porque somos todos millennials, pero si no pasa con otras organizaciones. Hoy en día, por ejemplo, trabajamos con las organizaciones más grandes, las empresas más grandes de retail, desde bancos también, hasta empresas, hasta telcos de Argentina y mucho a nivel latinoamérica y muchas de esas empresas son muy tradicionales también, ¿no? Entonces ahí se genera una brecha y a nivel comunicativo hay que sellarla, ¿no? Así que algunas cosas que, por ejemplo, me interesa recargar, es algo, por ejemplo, que decía Ale, que me parece súper, súper importante, es esta característica de la instantaneidad, estamos acostumbrados a usar redes sociales, estamos acostumbrados a mostrar lo que hacemos, ¿ahí se escucha? Bien, perfecto. Si se me va, avísenme, mirá. No, pero, es más cerca. Más cerca. No tengo bastante. No lo bajos. Bueno, no lo bajos, lo tengo ahí. Avísenme igual, si me pierdo los pensamientos. Claro, hubiesen dado, sí. No, bueno, igual funciona bien. Algunas, algunas, la instantaneidad, por ejemplo, esto de usar Facebook, ya ni siquiera se usa Facebook, se usa Instagram y esto está totalmente inmerso en lo que somos nosotros, ¿no? Entonces algunas empresas te dirían, ¿cómo vas a estar usando, cómo un empleado va a estar usando Instagram, Facebook directamente en la oficina? Es una locura, está distraído, ¿no? No piensa. Y si uno lo piensa desde ese punto de vista, como yo lo pienso, está yendo en contra, no sé si la naturaleza, pero la forma que esa persona está acostumbrada. Entonces yo pienso que no hay que tomarlo como un detrimento que tiene la empresa o algo que está en contra. Incluso pienso que si vos lo prohibís, como hacen muchas empresas, va a ser muy contraproducente. Si no, aprovecharse de eso e incentivarlo para otros aspectos, ¿no? Primero darle algo que realmente lo motive que esta persona esté empoderada, por lo cual esté interesado más en el trabajo per se y no estar publicando cosas todo el tiempo. Y después cuando publica cosas, por ahí se puede utilizar o aprovechar de eso. A mí me encanta, por ejemplo, una de las cosas principales que tiene que tener una empresa de tecnología en general, sobre todo en Millenials, sobre todo en Millenials, es tener una cultura hiper empoderada. La cultura tiene que ser lo principal que tiene la empresa y nosotros siempre decimos que la cultura y las personas están más allá que cualquier cliente que tenemos. Y hemos tenido que tomar decisiones muy muy complicadas, con clientes muy muy grandes, que era, podíamos perder realmente el cliente y hemos decidido tener la chance de perder al cliente por no ir en detrimento de algo de la cultura, de los valores de la organización, ¿no? Así que pienso que, por ejemplo, compartir mi historia de Instagram dentro de la oficina, cuando todos nos estamos riendo que realmente hay muy buen ambiente, es algo hiper positivo. Es como van a ver la gente, los amigos de esa persona o las personas conocidas de esa persona, que se escucha, ¿no? Que estamos teniendo realmente una excelente experiencia laboral y que todos la estamos pasando muy bien y probablemente nos ayudan a reclutar más gente y a retener y es algo positivo, ¿no? Entonces, yo pienso que a este uso de las redes sociales o esta narrativa de la vida más mostrar que lo que se hace, es algo muy positivo que se tiene que explotar. Y no explotar, sino que dejar ser un grupo. Eso me parece fundamental. Dentro de esta línea, nosotros que consideramos que, y en esta línea de decir, la cultura, el empoderamiento y las personas son lo más importante que tiene la empresa, es que nosotros tenemos, por ejemplo, distintas políticas, una política muy central que es algo core de nuestra organización, es lo que se llama un downhole, algunas empresas lo llaman all hands. Eso es muy típico de empresas tecnológicas. Nosotros, por ejemplo, ¿cómo lo manejamos? Hay muchas variantes. La forma que nosotros lo manejamos es una reunión en la que está toda la empresa, que básicamente se hace una vez por mes, en la que toda la empresa, cada director de departamento, cuenta un poco las últimas novedades que pasaron en su departamento. Entonces, por ejemplo, el departamento de diseño cuenta los últimos diseños que se hicieron, el departamento comercial cuenta los últimos clientes que se cerraron, cuenta también si se cayó un cliente, que si se cayó, o sea, no es que es todo lo lindo, se cuenta todo realmente sin ningún tipo de filtro lo que pasó dentro de la empresa. El departamento de los distintos departamentos cuenta de customer success, cuenta cómo se atacaron determinados problemas, y así se van contando los distintos departamentos, todo lo que pasó en la empresa, con qué objetivo. Lo primero es que todos estemos bien, bien alineados en todas las últimas cosas que pasaron, que es la transparencia que tiene que haber en una empresa, yo pienso, de hoy en día, para que un millenial no solo se sienta parte, que es algo fundamental también del millenial, sino que se sienta incluido y empoderado y responsable. Esta sensación de pertenencia, que yo pienso que está totalmente intrínseco en lo que hacemos. Uno tiene que realmente sentirse que es parte y que realmente es de él lo que está haciendo. Y por eso es importante y por eso se ve tanto en nuestra generación, que es tanto emprendedor o tanto emprendedor wannabe, como se dice, pero realmente todas las personas, o muchas personas, la mayoría yo diría, por lo menos de lo que yo conozco, que les gustaría crear una empresa o un proyecto desde cero. Incluso nosotros desde el punto de vista de recruiting buscamos específicamente los perfiles que van más para ese lado. Pero bueno, esto de la transparencia es algo muy, muy central en lo que nosotros pensamos que es core para una organización. Dentro de esto, el town hall es un hito en la empresa muy, muy especial. Es una horita que hacemos una vez por mes en la que se cuenta todo esto y se comunica y estamos todos al día de lo último que está pasando. Ahí cualquier persona en la empresa puede frenar la charla y puede preguntarnos puntualmente por qué se hizo eso, qué es lo que se está haciendo, como se fijan, es hiper horizontal. En ese momento tratamos de que haya la menor verticalidad posible para que realmente la información fluya y realmente todos estén empoderados en lo que se está haciendo. Otra política de este estilo para ayudarnos a aprovechar las características de un millenial e ir un poco más allá, no ir en contra, y que nosotros sentimos que nos sirve muchísimo, es una reunión que llamamos Retrospective, que se hace, o sea, Retrospectiva, que se hace todos los viernes a determinada hora, esta se hace semanalmente, en la cual básicamente es una reunión también de aproximadamente 30 minutos, donde literalmente se frena todo lo que está haciendo la empresa. O sea, durante ese momento no sale un mail de la empresa, nada, se frena literalmente todo, y eso también es un mensaje muy fuerte, ¿no? O sea, realmente no hay nada más importante que el equipo en ese momento, ni en nada, ¿no? O sea, se puede estar cayendo un servidor, obviamente tenemos todo pensado para que si le surge algo que se arregle solo, me voy a bajar, pero realmente el mensaje es ese, no hay nada más importante que eso, y básicamente es una reunión donde cada persona expresa lo último que le pasó en la semana, bien personal, ¿no? Tuve este problema con este cliente, estos son en realidad 5 aspectos principales, primero digo algo que me gustó, algo que no me gustó, algo que pienso que puede mejorar, algo que me vino como anillo al dedo, entonces la idea es que uno pueda hacer catarsis y realmente liberarse de todo lo que le pasó durante esa semana, y el mensaje clave es que uno, es increíble lo que uno puede aprender realmente de lo que está pasando dentro de una empresa, uno por ahí en el traje del día a día no puede terminar de aprender por ahí lo que está sintiendo cada persona o cuáles son las problemáticas principales, y dentro de esa reunión, esta retrospectiva que empezamos a hacer hace muy muy poco tiempo, realmente vimos increíblemente como, un poquito más arriba, no sé si está apagado, no, no está bien, se puede realmente comprender, sobre todo teniendo en cuenta que somos millennials y somos también muy emocionales, y por ahí, o sea, tratamos siempre de incentivar muchísimo, muchísimo la transparencia y ser bien directo en lo que uno quiere, que nosotros consideremos que es algo central para esta generación que nosotros vivimos. Incluso, otro aspecto que tenemos que ya no es tanto consignado como una reunión periódica, es que en cualquier momento cualquier persona puede frenar y puede llamar a otra persona para decirle quiero hablar con vos esto que me está molestando, y realmente lo bajamos todo el tiempo y lo estamos reflejando todo el tiempo, y no hay nada más importante que vos estés haciendo que es hablar con esa persona que te quiere decir algo. Esto puede ser algo del estilo, me molestó determinada actitud, o no me gusta cómo estás tratando determinado tema, o lo que sea, consideremos que es central que se pueda hacer este tipo de comunicación, porque consideramos que si se evita ese tipo de comunicación, y realmente a veces estamos estallados, estallados de trabajo con un montón de responsabilidades, con un montón de clientes, y es frenar y es transmitir realmente lo que uno está sintiendo, pienso que para nuestra generación es algo sentirse escuchado, sentirse escuchado y poder comunicar lo que uno siente, mucho de sentimiento, que también es algo central para el empoderamiento. Y ya cambiando un poco de tema y metiéndome a la parte de empoderamiento, algo también que nosotros consideramos central es que cada una de las personas pueda definir cuál es su trabajo, y pueda definir casi un 100% cómo hacerlo. Nosotros como decimos, mira, hay que hacer, no sé, director de ventas, tenés objetivo claramente vender, tiene un objetivo puntual de ventas, que es un número, justamente es el objetivo más fácil que tiene una empresa, por ejemplo, más tangible, si tiene que llegar a este número. ¿Cómo llegamos a ese número? De la manera que vos pienses mejor. O sea, realmente, empoderamiento absoluto. Y cuando digo absoluto es, ¿realmente qué necesitas? ¿Esta herramienta? Bueno, usamos esa herramienta. Considerás que hay que hacer esto. Obviamente siempre que haya alguna decisión, discutirla, pero realmente empoderamiento no es un empoderamiento del estilo, te hago sentir que estás haciendo las cosas. No, realmente tiene que ser un empoderamiento, si no, yo pienso que no funciona. Y también, yendo en la línea de que el millennial quiere tener sus propios proyectos, quiere sentirse parte, pienso que es algo central, que esté totalmente empoderado y pueda él definir cómo hace su trabajo. Y pienso que eso termina defendiendo muchísimo en la motivación, ¿no? Que es algo central también en nosotros. Tenemos que estar bien, bien motivados con lo que uno está haciendo. Y pienso que para eso, de nuevo, es muy, muy central que uno esté, tenga las riendas puntuales de lo que está haciendo, ¿no? Así que, esos son algunos de los aspectos muy, muy centrales y algunas de las políticas, ¿no? Por ahí, estrategias que nosotros tenemos para crecer. Obviamente, hoy en día, como les comenté, somos 17 personas, cambió mucho a nivel dinámica de la empresa que nos va creciendo y realmente, como el día cero, hay un montón de dificultades que tenemos diariamente que son percibidas por ahí por personas de diferente manera, pero que es muy importante tener en cuenta siempre lo mismo, ¿no? Otra de las partes fundamentales que tiene, por ejemplo, esta reunión que les comentaba, el Town Hall, es que siempre terminamos cada uno de los Town Halls con un punteo de cuáles son los valores de la empresa. Y los valores, que eso es algo también central, ¿no? Es como, el millenio se tiene que sentir no solo empoderado, sino como parte de algo más grande, de una organización que le importa, o sea, que tiene un fin mayor que solamente un trabajo como medio, ¿no? Un trabajo como medio para ascender, ¿no? Y después finalizando, quiero una, ya más a nivel recruiting, o cuando uno está pensando, yo escucho un montón de amigos que le preguntan, al principio cuando están entrando en una empresa, ¿cómo te ves en 10 años? Por ejemplo, le preguntan, ¿no? ¿Cómo te ves en 5 años incluso? Y eso a mí particularmente me parece un error muy muy grande, no solo de la pregunta, sino de percepción del millenial. El millenial realmente no sabe lo que va a estar haciendo en 6 meses. Realmente no sabe. O en un año no sabes. Hay muchas posibilidades, hay muchas cosas que se pueden hacer, podés estar viajando por distintos lados, realmente hay muchas muchas posibilidades. Entonces, hacer ese tipo de pregunta, para mí, implica a veces un desentendimiento de la otra persona. Para mí, mucho mejores preguntas son, ¿qué te motiva? ¿Qué es lo que más te motiva? ¿Por qué querés entrar acá? ¿Qué es lo que vos te sentís que sos mejor, no? Eso también es muy interesante y uno se sorprendería con el tipo de respuestas que uno obtiene de esas preguntas. Así que, bueno, eso es un poco cómo yo siento todo este tema y cómo lo manejamos en una de las estrategias que tomamos. Así que, bueno, espero que haya estado a la altura. Gracias.